El dolor de quienes han perdido a alguien por la violencia armada se acumula, lo mismo que los nombres de las víctimas. Misericordia divina. Como el de Freddy Hernández de 20 años a quien le dispararon saliendo de una reunión con amigos. Y al salir de la fiesta lo matan porque alguien pasó por ahí. Si esa arma no hubiera estado circulando, seguramente ese joven no hubiera tenido oportunidad de matarlo. Y tras los recientes tiroteos y masacres en varios estados que han dejado 36 muertos en las últimas dos semanas, el presidente Biden decidió tomar acción. La violencia con armas en este país es una epidemia, justificó con insistencia. Y anunció medidas para controlar las armas caseras y regular las pistolas modificadas. Además de un modelo para que los estados permitan remover las armas a quienes sean señalados como un peligro para ellos o la sociedad. Algo que encontrará oposición en las cortes, adelantó la Asociación Nacional del Rifle. Estas acciones podrían requerir que ciudadanos que siguen la ley entreguen sus pertenencias y empujan a los estados a expandir leyes de confiscación de armas. Estamos listos para pelear. Y es que para quienes defienden el derecho a las armas, la segunda enmienda está en riesgo. Termina el ciudadano, el regular, teniendo mas problemas para obtener armas de fuego para su defensa personal. Y el criminal que sabe que la gran mayoría no tiene como defenderse, ahora tiene el poder para atacar a quien quiera. Pero las medidas anunciadas en la Casa Blanca son limitadas. El control de armas pasa por el Congreso. Y las últimas restricciones aprobadas siguen estancadas por cuestiones partidistas. Los que tiran los tiros, no te preguntas, eres demócrata o republicano. Ellos balacean a los que se les presenten. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.